Compatriotas de Patás, muy contento de estar aquí, con las disculpas del caso que por motivos de clima, ya dos veces tuvimos que frustrar nuestra llegada aquí. Y el proyecto era la inauguración de 16 puentes, incluyendo Chahual. Pero ya han llegado tres puentes más, están en Tallabamba con nuestro alcalde, para que sean instalados y tener 19 puentes. Es decir, estamos tratando de darles calidad de vida a toda la población ribereña, a nuestra Serpiente de Oro, como lo llamaba Arguedas, Ciro Alegría, perdón, en la Serpiente de Oro, Ciro Alegría. Y eso es importante, porque las poblaciones que viven en Patás y en Bolívar, son poblaciones que están aisladas de la misma región La Libertad. El Marañón va circunscribiendo los límites territoriales, pero no ha podido, en los años anteriores, no se ha podido conectar las provincias altoandinas de La Libertad con la misma costa, con la costa trujillana. Hoy día, para conectarse, es más fácil salir por Cajamarca, por la parte sur de Cajamarca. Y necesitamos articular la región. Es por esto que en el Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en Bolívar, comprometimos un poco más de 4.400 millones de soles para La Libertad. Esa cifra ya la estamos superando. Esa cifra nos permite hoy día tener, por ejemplo, además de las obras de carretera, de conectividad territorial que ha mencionado nuestro gobernador regional César Acuña y nuestro ministro Pepe Gallardo, además de eso, nos permite también aperturar lo que es las autopistas de la fibra óptica en banda ancha que nos da el Internet, que es otra manera de enlazarnos, de conectarnos. Pero además de esto, también tenemos que avanzar y estamos avanzando en lo que es la energía, la electrificación. Es por esto que estamos trayendo programas de electrificación rural a La Libertad y que además ya hoy día tenemos en La Libertad una de las principales plantas de energía eólica o molinos de viento que producen aproximadamente 83 megas y que ese proyecto para La Libertad nos ha costado al gobierno central aproximadamente un poco más de 700 millones de soles. Es decir, son obras que le dan a La Libertad conectividad que antes no la tuvo, conectividad no solamente por lo que es la carretera panamericana a la cual le estamos poniendo una doble calzada para que sea autopista, conectividad hacia el interior de La Libertad, hacia sus provincias que son altoandinas y que están aisladas geográficamente y eso no permite darles calidad y oportunidades de vida. Este gobierno nacionalista de inclusión social lo que hace es trabajar sobre todo en el área rural, en las provincias que requieren más la asistencia y la presencia del Estado. Por eso es que hemos creado una política social, por eso es que hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos permite traer programas sociales que antes no existían, como Pensión 65, que ya está en Pataz, como todo el Sistema Nacional de Becas, Beca 18, Beca Excelencia, Beca Licenciado, Beca Presidente de la República, etcétera, que también ya está en Pataz, que empezó de cero y hoy día tiene más de 72.000 beneficiados, comenzando por Trujillo, por La Libertad, que nos permite traer Jalí Warma, que es la alimentación a colegios todo el año, que nos permite traer Cunamás, que nos permite traer otros programas como el de la Pensión 65, valga la redundancia, es decir, programas que antes no existían, y expandir los programas que ya existían como juntos, que cuando llegamos a gobierno habían 330.000 familias beneficiadas y hoy día están en cerca de 800.000 familias, es decir, expandimos los programas sociales porque hay gente que los necesita, y los llevamos al interior del país, los llevamos a Tallabamba, los llevamos a Pataz, los llevamos a Bolívar, que son las provincias más olvidadas de la libertad y que yo estoy viniendo y voy a venir próximamente a Tallabamba a encontrarme con la población. Desde aquí, desde aquí les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, que también está trabajando por el país, también está ayudando y que seguramente, próximamente estará viniendo también a la libertad a visitar a las mujeres, a visitar a las madres, a visitar los programas sociales, porque así trabajamos con un equipo. Tenemos también que trabajar lo que es la educación, lo que mencionó César, y es importante porque durante toda la historia republicana jamás el Estado peruano invirtió más del 3%, más del 2.9% en educación, 2.9% del Producto Bruto Interno. Hoy día estamos en más del 3.5% del Producto Bruto Interno en educación. Y eso nos permite construir colegios de alto rendimiento, donde habrá el bachillerato internacional, un bachillerato que normalmente tienen colegios privados y caros. Estamos llevando el bachillerato internacional para los hijos del pueblo, en colegios públicos. Nos permite recuperar la jornada escolar. Hoy día ya tenemos mil colegios a nivel nacional que están recuperando su jornada escolar, con asignaturas que ya las habían dejado de lado, como la educación física. Hoy día nos permite construir una carrera magisterial para los maestros y en forma meritocrática aumentarles el sueldo. Ya han concursado más de 15.000 directores que hoy día tienen plazas en colegios por concurso. Estamos trabajando también con lo que son los alumnos, mejorando el rendimiento y la calidad de los alumnos. Es decir, la educación es fundamental. Tan fundamental como las vías de comunicación, como el Internet, es la educación. Porque hoy día tenemos que ser claros. Si queremos sacar a patás de la pobreza, del olvido, si queremos sacar al país de la pobreza y del olvido, no bastarán los recursos naturales. Nos ayudará la minería formal, la minería artesanal. Pero necesitamos educación. Que nuestros hijos y nuestras hijas tengan mejores oportunidades que las que hemos tenido nosotros. Es por eso que este gobierno de inclusión social apuesta fuertemente por la educación y apuesta fuertemente por la inclusión social. Los hospitales, los programas sociales, todo lo que tenga que ver con la inclusión social, ahí estará este presidente. Trabajando de la mano con sus alcaldes y su gobernador regional. No interesa a dónde tengamos que ir. Porque este gobierno no le tiene miedo al soroche. Este gobierno sube, trepa los cerros, baja los valles del Marañón y se encuentra con su población. No sé cuántas veces habrá venido un presidente de la República acá, Chahual. Pero... ¿Y por qué nunca ha venido? Porque no tenía nada que entregarle a Chahual. Y no tenían cara para mirar a la gente y decirles no tengo nada, he venido simplemente a visitarlos. A mirar cómo están. Nosotros estamos trayendo puentes, estamos trayendo el proyecto del asfaltado, estamos trayendo internet, estamos trayendo programas sociales. Sí tengo cara para decirles a ustedes y mirarlos a la cara, estamos trabajando por ustedes. No descansamos todos los días para trabajar por el pueblo. Trabajamos para los de abajo. Nos podrán atacar de derecha o de izquierda, no importa. Nosotros somos para los de abajo, para el pueblo peruano. Hay que trabajar para la gente que más lo necesita. Por eso estamos aquí, con sus autoridades, y César y alcaldes, estamos acá como un soldado más para trabajar y forjar las necesidades, las soluciones a las necesidades de cada uno de nuestros distritos de Patás, de Bolívar, y de cada una de las regiones del país. Eso es lo que es el nacionalismo. Eso es trabajar con la gente de a pie, con humildad, pero con firmeza. No distrayéndonos con el ruido político, sino trabajando por la verdadera agenda del pueblo, que es la educación, que son los puentes, las carreteras, la electricidad, el agua y el desagüe, y ayudar a nuestros alcaldes, y a nuestro gobernador regional, a avanzar con todos los compromisos como se vienen construyendo. Así como esos proyectos de irrigación importantes como Chavimochic, tercera etapa, que le va a dar 65.000 hectáreas de nuevas tierras que se incluyen a la frontera agrícola. Así tenemos que traer el programa Mi Riego, aquí a la libertad, para llevar al minifundio, llevarle agua también para nuestra agricultura. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Chahual! ¡Que viva Patás! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!